Buenas buenas señores y señoritas, como están? Espero que estemos muy bien en el video de hoy Aquí Togerman en un video de survival tutorial De esos muy poquitos hay Que bueno ya, suaj Como se activa un carro señores? En el caso primero hay que encontrar un carro Están distribuidos a lo largo del mapa Que está enorme En lo que yo he contado hay 5 tipos diferentes De automóviles Y todos funcionan de la misma manera Vamos a ocupar 3 items O 3 items Pero lo digo en español, en inglés Van a ocupar unas tijeras O un destornillador Con esto Vamos a usarlo como una llave Vamos a ocupar gasolina Gasolina al gusto, no ocupa ser 100% Ni lo que tú quieras Pero mientras más gasolina tengas, más va a durar el carro Y también vas a necesitar Una batería Estas las puedes encontrar en las refaccionarias En los automóviles abandonados Y pues en cualquier lugar Así normalito, juntate una de cada una Y pues que aunque tenga los 3 items Puedes irte a buscar un auto En fin ¿Cómo vamos a activar el auto señores? Primero hay que asegurarnos de que Estos players que estén por ahí sueltos No estén cercas Una vez que veamos que no nos van a robar el auto Nos vamos a meter Aplastándole a la E Y como pueden ver No podemos hacer nada más que mover esta cosa ¿Cómo vamos a mover la mira señores? La mira se puede mover con la V Con la V tienes una visión Periférica Que es la que más fácil se puede usar Entonces ¿Cómo se usa el auto señores? El auto se conduce con el WSD Y te bajas con la misma E ¿Sí? Espero que eso quede entendido Bueno ¿Cómo vamos a encender el auto señores? Vamos a ver primero El items Inventario Y si le damos dos clics a las tijeras No pasa nada Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a recargar el automóvil Vamos a meter gasolina Dos clics Dentro del auto Y vamos a usar la batería Y bien El automóvil ya tiene 44 de gasolina Y ya tiene una batería nueva Entonces ya anda Ya puede estar Entonces vamos a darle dos clics otra vez a las tijeras Para que vean Y el auto ya va WSD señores Con el click normal Da el claxon Y podemos arrancar Con toda confianza Dejan cuidado señores Porque los carros se juguen muy fácil Se los digo por experiencia propia Que estrello todos los automóviles que me encuentro Es bastante cómodo viajar en automóvil Porque Ahorras bastante tiempo Aparte que puedes dejar atrás a todos los enemigos Pero aparte de ser veloz Tiene desventajas Recalquemos señores Que tener un auto no te es inmortal Si un jugador te dispara en el vidrio O te dispara desde un costado Te vas a morir Mientras estés cubierto No hay problema Al fin y al cabo Pues Pueden No sé Dispararte y fallar bastante Y dispararle a lo que es al carro Pero si te dan directo a ti Te pueden matar Así es que no te confíes Y aléjate de los jugadores Porque cualquier jugador Si se acerca Se puede subir Incluso te puedes llevar hasta cuatro personas Según el automóvil Hay uno que te puede llevar hasta más Pero en fin Tienes que tener cuidado señores Tenga cuidado con el carro Porque se los pueden robar Así como ustedes pues Lo agarran Otro jugador puede llegar y robárselo Aunque comúnmente siempre los dejan abandonados Y no sirven O sea que no tienen ni batería Ni nada Pero Hay que cuidarlo señores Hay que cuidar su auto Y mantenerlo No sé Alejado de la pelea Eh Como estacionar el auto señores Baja la velocidad Deja de De aplastarle la W O sea la E O sea la W A cualquier Deja de aplastarle Y aplastarle a la E Y ahí el automóvil Estará Completamente Pues Ahí Como lo vamos a reactivar Si el todavía tiene gasolina Y todavía tiene Lo que necesitas Pues le vas a seguir dando click Y volver a encender Como si nada Eh Quiero Aprovechar para decirles esto Si tu vas con mucha velocidad El auto Eh No te vas a poder bajar del auto Le estoy aplastando la E Y no se baja del auto Tienes que detenerlo Los carros son divertidos señores Espero que les haya servido el tutorial Y pues Espero que puedan matar gente O no Y nos vemos en la siguiente Este fue Dogman Gracias por ver